Nuevamente, pues saludarles y agradecer a cada uno por esta preciosa oportunidad. Les decía de que haber estudiado nuevamente esta parte de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, pues para mí ha sido una retroalimentación, me ha servido de crecimiento personal y me ha servido para solucionar muchas cositas en la vida diaria y también en la parte empresarial. Así que vamos entonces a mirar primero una reflexión donde dice que fingimos ser lo que no éramos, porque nos da miedo a que nos rechacen, a que nos rechazaran. Pues sabemos de que cuando somos niños nacemos sin miedos, sin diferentes situaciones que vamos aprendiéndolas en la vida. Sabemos de que cuando somos niños nos empiezan a decir por qué tiene esa cara, componga esa cara, sonría porque así nadie lo va a querer. Y entonces nosotros a veces empezamos a ser las personas que no deseamos ser en el día de hoy. Vemos que hay que generar cambios en nuestras vidas. Les decía al inicio de que la gente dice que palo que nace torcido jamás y nunca se endereza, que la gente no va a cambiar, que es mejor bueno conocido que malo por conocer y esa cantidad de cosas. Pero las personas que han estudiado al ser humano dicen que el ser humano sí puede cambiar, que la gente sí puede cambiar, pero para cambiar la persona tiene que cambiar sus acciones, cambiar lo que la persona habla, lo que la persona piensa, lo que la persona lee, lo que la persona escuche. Si vemos ahí en esta parte nos habla de los cuatro acuerdos, haz siempre el máximo esfuerzo, sé impecable con tus palabras y no hagas suposiciones y no tomes nada personal. Aunque no la vamos a tomar en este orden que aparece allí en esa fotito que normalmente encontramos en internet, la vamos a tomar en el orden que aparece en el libro de don Miguel Ruiz y estaríamos iniciando con el número uno de ser impecable en tus palabras. La palabra impecable proviene de la palabra pecado. Muchas veces nosotros no queremos pecar, pero pecamos contra nosotros mismos. Nos decimos frases y nos decimos cosas que en realidad nos afectan a nosotros mismos. No sé cuántos de ustedes han encontrado en internet frases como, ni el amor de mi vida quiere estar conmigo. Entonces ahí nosotros no nos estamos queriendo. O decimos otro tipo de frases como, nadie nota tus lágrimas, nadie nota tu tristeza, nadie nota tu dolor, pero todos notan tus errores. Cuando estamos sentidos, cuando estamos sufridos, pues buscamos frases que nos hagan, en realidad nos llenan más de dolor. Y por eso nos habla este primer hábito de ser impecable con tus palabras. O sea que hay palabras que nosotros tenemos que eliminar de nuestro vocabulario. Ahora me preguntarán, ¿y cómo puedo yo eliminar palabras de mi vocabulario? Sencillamente, si tú cambias tu manera de pensar, si tú metes otra información diferente a tu vida automáticamente, de una manera repetitiva y progresiva, vas cambiando tu manera de hablar. Otras personas dicen, no me asustan las personas negativas. Yo huyo de quienes predican la luz, la libertad, el amor, cuando por dentro son un infierno mismo. Son personas que ya no confían en otras personas, porque alguien le hizo mal, un líder, un socio, un hermano, un familiar, su pareja. Entonces la persona ya se vuelve desconfiada y aún empieza a decir palabras como, odio mi vida, pasé mucho tiempo esperando una oportunidad y nunca apareció, por eso yo soy como soy. Y punto. El que me quiera, que me quiera como yo soy. Son palabras que nosotros utilizamos y son palabras que nos generan dificultades. Ahora, ser impecable con tus palabras, usarlas bien hacia ti mismo. Yo soy una persona de éxito. No sé cuántas personas han escuchado, yo conozco personas que a veces asisten a una iglesia o tienen un grupo familiar y dicen, no, ellos no van a creer, ellos en realidad no van a hacer este negocio, son personas que no van a aceptar esta oportunidad. En realidad nosotros estamos hablando del cuadro mental que nosotros mismos tenemos. Es un cuadro mental donde nosotros no confiamos en nosotros mismos y entonces pensamos que las personas no confían en nosotros. Y por eso los principales que nos herimos somos nosotros mismos cuando estamos hablando esas palabras consciente o inconscientemente. Las palabras son las herramientas más poderosas que tiene el ser humano. Por eso cuando habla de ser impecable en las palabras, nosotros tenemos que saber que la palabra tiene un poder creativo. Si nosotros nos vamos a ese libro de los libros, entonces nosotros nos daremos cuenta que los cielos y la tierra fueron creados por medio de la palabra. Y así mismo nosotros podemos hacer que nuestras vidas aparezcan cosas y casos positivos o negativos que nosotros mismos los estamos hablando. Cuando decimos que no vamos a poder, cuando decimos, por ejemplo, la frase, haz que en realidad es mejor solo que mal acompañado. Es una persona que si algún día consigue pareja, es una persona que puede quedar sola a tarde que temprano por lo que ha hablado. Es que todo me lo dejan a mí. Es una persona que normalmente no está acostumbrada a trabajar en equipo. Una persona que dice que es solo que mal acompañado o mejor, es una persona que no está preparada o capacitada para trabajar con otros. Por eso siempre digo lo que nos ofrece la compañía de SEMP antes de la contribución social y antes de la libertad financiera es el crecimiento personal. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Y por eso este hábito nos muestra de ser impecables. Ahora, la mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Desde que nacemos nos plantan semillas, nos muestran cosas negativas o positivas. Puede ser que nuestros padres, nuestros familiares, todo lo que hacemos sea bonito. Si decimos una palabra incorrecta, tan lindo el niño, si perdemos un examen, no, es que deje lo que él está aprendiendo. Si nosotros quebramos algo, no. O sea, nunca nos enseñan a que nosotros tenemos que aprender a ganar y también tenemos que aprender a equivocarnos. Entonces, la mente humana es un campo fértil en el que continuamente se está plantando semillas. Como hay personas que tienen semillas incorrectamente plantadas, pues nosotros podemos iniciar con nosotros mismos. Y cuando nosotros tenemos ya ese terreno limpio, hemos sacado toda esa maleza, todas esas cosas que nos afectan. Hemos cambiado nuestra manera de hablar, los programas que vemos, las cosas que leemos. Eliminamos, borramos de nuestras vidas las personas que son tóxicas. Porque hay personas que nos afectan. Nos afectan muchas veces lo que vamos a ver en otros de los hábitos dentro de poco. Lo que escriben, lo que colocan en sus estados, muchas veces nos limitan. Pero iniciamos con nosotros, ser impecable con nuestras palabras. Todo ser humano es un mago, es una persona que puede cambiar las cosas por medio de palabras. Puede encadenar a alguien o liberarlo. Pues el doctor Soto dijo en el año 2013 en México, nadie puede hablar de libertad si no está libre. Y es por eso que nosotros no debemos de ir encadenando personas. Nosotros debemos de ir liberando personas. Pero antes de liberar a alguien, como les acabo de citar del doctor Soto en el año 2013, ¿cómo puede liberar a alguien a otro si está preso? Entonces tenemos que liberarnos de todas esas ataduras, de todas esas cosas de no querernos nosotros mismos. Y así podemos ya, si yo me amo, como dice la Biblia, dice, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me amo, o para yo amar al prójimo, pues tengo que amarme primeramente yo. Ahora, deja de tomar las cosas personal, o sea, muchas veces tomamos las cosas personal, lo que los demás dicen es su propia manera de ver las cosas. O sea, si hay una persona que dice, mira, tú llegaste a diamante porque lo compraste, o tú llegaste a presidencial porque tú eres pastor, tú llegaste a internacional porque eres médico. Ese es el mapa que la persona tiene de ti. Esa es la manera en que las personas están viendo las cosas. O sea, no quiere decir que eso sea en realidad, y por eso este hábito es no tomar las cosas personal. Aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal. Creemos que somos responsables de todo. Es que la organización no avanza porque a mí me hace falta más ayudar, a mí me hace falta estudiar. O si avanza, pues todos están avanzando, pero yo soy el que no estoy avanzando. Entonces, a la hora de no tomarnos las cosas personalmente, nos convertimos nosotros, cuando tomamos las cosas personal, como decimos nosotros, nos las llevamos a pecho, nos convertimos en una presa fácil de esos depredadores. ¿Sabía usted que hay personas que nosotros las consideramos como víctimas, pero no son víctimas? Porque son personas que dicen, yo ya sé que si yo me tiro al piso, yo ya sé que si yo coloco algo en el internet, este va a saber que lo estoy colocando por él, y lo voy a afectar, lo voy a incomodar, o me va a llamar. Como cuando la persona dice que no quiere comer, o cuando hace esas cosas de niño para llamar la atención de usted. Así que nos muestra esta diapositiva. Tomarte las cosas personalmente te convierte en una presa fácil de esos depredadores. Sabemos que un depredador es su trabajo, buscar afectar a otros, y hay personas que quieren afectar a otros conscientemente, pero otros lo hacen inconscientemente, pero el que tiene que marcar el límite es uno mismo. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo. Si te dicen, bueno, tú eres tal cosa, tú eres tal situación, lo importante es que tú no creas esa parte. Porque hay personas que te pueden ver como una persona exitosa cuando te aman, pero cuando no te aman, dice el éxito que tú tienes, es un éxito de trampa, es un éxito que tú lo lograste por la suerte de la vida, eso es lo que la persona va a ver. Entonces, este punto me parece importante, vamos a colocar el caso aquí de Simeí. Simeí fue un hombre que en alguna ocasión, cuando el rey David iba huyendo, cuando su hijo Absalón tomó el reino, y él iba huyendo, y entonces empezó a tirarle piedras, a insultarlo y a decirle lo que te está pasando, rey David, te lo mereces, te lo mereces, hombre sanguinario y perverso, por todo lo que le hiciste a la casa de Saúl. Bien uno de los ayudantes o de los que estaba del equipo de David dijo, pero ¿cómo este hace esto? Y David no lo tomó personal, él dijo, déjalo tranquilo, tal vez Dios en todas sus maldiciones me va a bendecir. Mire que es lo importante saber lo que usted es, si usted es un rey, si usted es un diamante, si usted es un presidencial, si usted es un líder, por eso lo importante es que usted confíe en usted. Porque esa misma persona, Simeí, cuando David venía regresando nuevamente por el reino, le dijo, mi señor es como un Dios del cielo, empezó a alabarlo y a glorificarlo. Mire usted como una misma persona, puede decirte palabras que el día de hoy te está hiriendo, y el día de mañana te va a estar bendiciendo, te va a estar glorificando, pero lo más importante es lo que piensas tú de ti mismo. Por eso dice acá, si te dicen que eres el mejor o el peor, no lo tomes personal. Hay algo que aprendí yo de nuestro diamante internacional platino. Hace muchos años, unos 20 años, él me dijo esto, y Mario, hay personas que a mí me pueden ver como un ángel, otros me pueden ver como un diablo, pero a mí ni una cosa me sube, ni la otra cosa me baja. ¿Qué es eso? No tomarse usted las cosas personalmente, sino estar seguro de sí mismo. Tú sabes que eres maravilloso. Yo quisiera que usted ahí donde está, diga, yo soy una persona maravillosa, yo soy un hombre maravilloso, yo soy una mujer maravillosa. No es necesario que otras personas te lo digan para creerlo. Sí, claro, la edificación es algo muy importante, pero ¿cuántas personas confían en ti y pueden decir que tienes el liderazgo, que tienes el potencial? Yo he visto a muchas personas con mucho potencial y que muchos confiamos en ellos, pero ellos no confían en sí mismos. Y por eso lo importante no es que otros digan que tú eres maravilloso, que tú eres capaz, sino que tú digas, yo sí puedo, yo soy maravilloso, yo soy un buen empresario, yo voy a calificar o a recalificar. Todas las cosas se están colocando a mi favor. En este mes yo voy a obtener una gran victoria. ¿Dirás sí o dirás no? Tú eres el que decides, sin culparte ni juzgarte. Siempre puedes seguir tu corazón. ¿Por qué es importante decir sí o decir no? Aprender a tomar determinaciones en tu vida. ¿Por qué hay personas que no van a aceptar, por ejemplo, un no? Una persona que te diga, mira, yo quiero que vayas conmigo a tal lugar. Y tú le dices que no. Entonces, esa persona, como quiere que tú vayas, tú no quieres ir, pero esa persona quiere que tú vayas, entonces te va a preguntar, ¿y por qué no? Entonces tú le vas a contestar, ¿por qué no tengo carro? Y la persona te dice, yo te llevo. Entonces tú le dices, mira, pero ¿y quién me trae? No tengo. Yo te doy para el taxi. Tú sacas otra excusa. Y dice, no, pero no tengo otra situación, que tengo que, no tengo que ir a trabajar mañana. Entonces, te van a obligar y a presionar simplemente porque no aprendiste que el no es no y tu sí es sí. O sea, como nos han enseñado, o es abierto o es cerrado, o es blanco o es negro. Hacer suposiciones en la vida. Este es un tema que me parece tan importante porque este tema nos complica la existencia en nuestra vida. Es un tema que nos trae muchos problemas y muchas dificultades. Porque tendemos a decir, digamos, en el campo de esta oportunidad, no solo hacemos los acuerdos de tomar suposiciones y de tomar cosas personales y a veces no ser impecables nuestras palabras, sino que cuando hacemos las suposiciones, lo que estamos mostrando es que somos personas inseguras. ¿Por qué? Vamos a mirar. Tendemos a hacer suposiciones. Sobre todo, creemos que lo que suponemos es cierto. Esta persona se fue del negocio. Tal vez fue por culpa mía. Esta persona entró con tal persona porque tal vez vio más liderazgo en esa persona. Esta persona me bloqueó del teléfono. Ni siquiera preguntamos si la persona perdió el teléfono, si le robaron el teléfono, si no, me bloqueó del teléfono. Esta persona, esto que está haciendo, lo está haciendo por mí. Esto que está diciendo, lo está diciendo por mí. Entonces, esas cosas, pues, nos complican la vida. ¿Y qué hace eso? Lo de hacer suposiciones. Produce muchos venenos emocionales. Haciendo suposiciones y tomándolas personalmente. Porque, ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos una suposición? Empezamos a contaminar. Mire, este no vino porque tal cosa. O este vino a la convención porque se lo regalaron. O este siempre es un mantenido. Y empezamos a generar veneno con otras personas. Mira que este no hizo los puntos. Mira, y entonces todas esas cosas generan veneno. Y al generar veneno, esta parte de hacer suposiciones, genera un problema en nuestras organizaciones y en nuestra vida misma. Tenemos miedo a pedir una aclaración. Hacemos suposiciones y creemos que son ciertas. ¿Cómo es pedir una aclaración? Eso que tú dijiste el día de hoy, lo dijiste por mí. Porque, lógicamente, cuando uno tiene una herida, no sé si ustedes han visto, o han ido a un lugar, a una iglesia, o a un sitio, y han dicho, todo lo que dijeron el día de hoy es para mí. Definitivamente, en la parte espiritual, yo soy pastor, y a veces hay personas que dicen, no, pero es que hoy el culto fue para mí solo. O sea, el púlpito todo fue para mí. Es porque tiene la persona una herida. Porque si usted medio toca el pie con algo y le duele, es porque hay una herida en una uña, en algo. Entonces, ahí se va a usted a orir. Entonces, aquí tenemos que aprender a pedir las aclaraciones. Eso se llama crecimiento personal. Cuando usted llega a un lugar y le sirven una carne, yo supongo que me dieron la más gorda porque no me quiere. Pues es mejor decirle a la persona, bueno, ¿y por qué tú me diste esta carne a mí si yo la quiero de tal manera? No sé a cuántos les ha pasado esto, que envían el WhatsApp, y cuando menos piensa, ven enviado, recibido y leído con chulitos azules. Y no preguntamos antes de hacer la suposición. Alfonso leyó el mensaje y no me quiso contestar. Es que Lina siempre oye el mensaje y no me contesta. El doctor tal lo leyó y no me contestó. Y muchas veces nos pasamos la noche. Es más, hay personas que pasan días y semanas diciendo, oye, pero entonces, ¿qué será que le pasa a esta persona? Y tú empiezas a formar esas películas como aquella película que se forma un hombre cuando ve una mujer bonita y la mujer lo mira y él la mira y la ve bonita y le gustan y ven que se gustan y la muchacha se va y él se sienta a imaginarse y se casa con ella y tienen hijos y viven en mansiones para siempre. Pero nunca le dijo nada y nunca más la va a volver a ver. Así mismo pasa con esto. Ya yo lo aplicaba esta semana. Ve esta persona, leyó, le pedí un favor, pero no me respondió. Le enviaba nuevamente un audio o lo llamaba. Mira lo que pasa, yo sé que has estado un poco ocupado y por eso no has podido leer mi mensaje. ¿Viste el libro que necesito? Sí, claro, ¿cómo te parece que son tantos los mensajes que me llegan que yo lo leí, pasé desapercibido ese mensaje? Entonces ya tu mente queda tranquila y dice, oye, yo que había pensado que era por lo que yo dije, por la plata que yo le debo, por el transfer factor que no le presté. Y empieza uno con esa cantidad de suposiciones y por ello podemos perder no solamente líderes, personas, prospectos e incluso amigos, porque podemos apartarnos de alguien por una situación de estas tan sencilla. El día que dejes de hacer suposiciones, te comunicarás con habilidad y claridad y libre de veneno emocional. Miren qué tremendo esto. Yo quisiera repetir esta palabra. El día que dejes de hacer suposiciones, te comunicarás con habilidad y claridad. Cuando en esta sola palabra que ustedes ven acá, comunicarnos con claridad, eso te va a ayudar en todo. Te va a ayudar en el matrimonio, te va a ayudar en el negocio, te va a ayudar para ser amigos. Ser claros. Es lo que en alguna ocasión nos enseñaba el doctor Soto. Él decía, hay cuatro etapas de asimilación consciente. Cuando tú, por ejemplo, dice que tienes frío, la persona, ¿qué piensa que tú quieres? Que quieres un saco, que quieres una chaqueta, que quieres que cierres la puerta, que quieres un café. Tienes que comunicarte con claridad. La quiero una carne y la quiero a tres cuartos y la quiero de res con claridad. Pero a veces no somos claros y por eso aún muchas empresas fracasan. ¿Por qué? Porque cuando se le dice a la persona y se le da las instrucciones, no son claras. Y cuando se pierde la comunicación en una familia, en un equipo, en un par de amigos, se acaba todo. ¿Y cómo se puede perder la comunicación? Solo con lo que vimos atrás o con una llamada. Mira, no me contestó. La persona no me contestó. Tal vez estaba ocupada. Pero hay veces, no sé si te ha pasado. La persona no te contesta. Lo llamas a las dos horas y no te contesta. Lo llama a las cuatro horas y no te contesta. Entonces tú dices, total, nunca más lo voy a llamar porque no quiero recibir mis llamadas. Y ni siquiera me devolvió la llamada. O sea que usted hace su propia película en su mente de que la otra persona, usted no sabe que estuvo todo el día reunión, que está en una capacitación que duró 12 horas, que sí vio su mensaje, pero como además de ese mensaje o esa llamada perdida, tenía otras 30, se le olvidó. Y usted simplemente no volvió a hacer la llamada. ¿Qué pasa si usted le llamara mañana y pasado mañana y supongamos que en ocho días logró comunicarse? Y la persona dice, en realidad yo no quiero hablar contigo. Pues entonces usted tendría algo claro de que no va a volver a hablar con esa persona. Entonces es importante que sepamos que estamos en la era de la comunicación donde hay muchos medios para hablar con las personas. Así que hacer estas suposiciones será algo fatal para nuestras vidas. Y ya esta parte, hacer siempre lo máximo que puedas. Con esta parte podríamos nosotros llegar a equivocarnos. Porque a veces decimos, bueno, yo leo un libro, pero pues yo hago lo máximo que pueda. Son cinco hojas porque a mí no me gusta leer. Ese es el máximo que estoy haciendo. Es importante nosotros sentarnos y ver si sí estamos dando el máximo. Porque a veces hay personas que necesitan hacer cosas para que realmente cambie su vida. Y posponer, dejar para mañana lo que se llama la mañanitis, que dice uno de los escritores, mañana pago el recibo, mañana hago la llamada, mañana le digo a esta persona que le pago, mañana hago el seguimiento, mañana voy a leer un libro. Eso de la mañanitis es el peor desastre que puede tener una persona para mantener su mente ocupada con las mismas cosas. Quiere decir que hoy piensa en el recibo, mañana piensa en el recibo que no has pagado, pasado mañana piensa en el recibo que no has pagado, y dentro de cuatro días vas a estar enojado porque se te olvidó pagar el recibo y se te pasó. Entonces lo mejor es cuando tú piensas algo, entrar en acción y hacerlo ¿cuándo? Ahora, hacerlo ya, para poder tener éxito en todo lo que tú emprendes. La mayor parte de las personas hacen exactamente lo contrario, solo emprenden la acción cuando esperan una recompensa. Muchas veces nos pasa esto. Generamos el sentido de la urgencia porque llega un rally, porque llega una convención, y el sentido de la urgencia lo generamos en ese momento para llegar a una calificación o para conseguir un dinero. Pero ¿qué pasa? Luego entramos en esa tranquilidad, entramos en aguas tranquilas, en aguas calmadas, y nos quedamos otro tiempo, quietos, meses, días o años, hasta poder encontrar otra motivación que nos haga accionar. Pero ¿qué es lo importante? Saber que en realidad nosotros vamos detrás de un sueño. Saber que hay muchas personas que han colocado su sueño en manos de nosotros. Y por eso si nosotros utilizamos estos cuatro acuerdos, si nosotros crecemos como personas, le vamos a ayudar a nuestro equipo también a crecer. Y no nos motivaremos solamente por recibir un premio, lo cual está muy bien, lo cual es espectacular poder tener un premio. Eso está muy bueno. Pero no nos podemos enseñar como enseñan muchas veces a los canes, que para educarlos pues les enseñan y les dan algo cuando saltan algo. Y si vuelven y saltan más alto, le dan otra cosita. Y si saltan más alto, los premios son espectaculares. Pero yo creo que el mayor premio tuyo es el sueño que tú tienes. Cuando tú tienes un sueño real, dice el doctor Soto, una meta definida, una meta clara en todas las áreas de tu vida. Entonces no solamente los premios te van a llevar a la acción, sino que lo que te va a llevar a la acción es ese sueño que tú tienes. Es hacer lo máximo en cada momento en tu vida. Cuando haces lo máximo que puedes, no parece que trabajes, porque disfrutas todo lo que haces. Yo siempre digo esto, de que la mejor manera de quedarnos sin trabajo es cuando hacemos lo que nos gusta, cuando lo disfrutamos. Si estamos en una reunión, estamos aburridos. Si vamos, en alguna ocasión, escuché a Ángel Molina, ¿por qué a veces las personas dan un plan y la gente no entra? Porque las personas se van oyendo música, van oyendo otras cosas, pero tú debes de irte con el tanque lleno. Tú debes de irte con esa capacitación, con esos audios empoderados, que la gente vea esa acción, esa motivación que tú tienes. Que la gente vea en ti, como dice él, ojos de tigre. Entonces que tú hagas al máximo y disfrutes lo que hagas, eso te va a ayudar a ti, va a ayudar a las personas que están contigo. Emprender la acción es estar vivo. Yo creo que cuando tú no emprendes, cuando no haces nada, cuando sientes que tomas esa guía del éxito, no hubieron llamadas, no hubieron planes, no hubieron acciones continuas, eso te hace como que tú estás muerto, muriéndote ya. Y por eso aquí dice emprender la acción es estar vivo. Es arriesgarse a salir y expresar tus sueños. Esto no significa que se lo impongas a los demás, porque todo el mundo tiene derecho a expresar sus propios sueños. Por eso dice aquí, haz lo máximo que puedas. Sí, tú puedes sacar lo máximo de tu equipo, pero tú no puedes obligar a otra persona. Esa persona que está contigo tiene que sacar su máximo. Y puede ser que un líder su máximo es el 10 y el otro el 20, el otro el 30. Es lo que nos enseña Arminio. De que hay personas que lo quieren hacer despacio, hay personas que lo quieren hacer rápido. Pero si tú eres el líder de una organización, si tú eres diamante o presidencial, internacional, oro o platino, si tú te colocas una meta y jalas fuerte y tú emprendes y muestras que estás vivo, ¿aló? Y muestras acciones continuas, entonces, ¿qué va a pasar? Al tú mostrar que estás vivo, a tú emprender con acción, a tú estar motivado, no eres una persona que cuando lo ven en una reunión, es una persona que se ve aburrida, es una persona que se ve desde su manera de vestir, desde su manera de actuar, es una persona que está aburrido porque él o ella no es el que está hablando. Porque tal vez ese plan, él considera que es el peor plan o él considera que es lo peor que está pasando. Entonces, esa persona empieza a disminuir ese máximo de él y automáticamente, si usted merma el ritmo, todos los que están detrás de usted, la mayor parte de ellos, si lo ven como su líder o como su mentor, van a bajar el ritmo. Entonces, hay que poner cuidado porque usted es mentor o líder de muchas personas que tal vez no lo están observando porque dice, o usted, perdón, no lo está observando, pero ellos lo están observando. Ahora es importante que nosotros reflexionemos en algo. nosotros debemos de mirar por nuestro hombro hacia la parte de atrás y dice, si nosotros miramos que alguien nos está siguiendo, pues entonces somos líderes. Si miramos hacia atrás y nadie nos está siguiendo, pues tenemos que trabajar y formar nuestros liderazgos. Unos dicen que los líderes se hacen, otros que nacen y pues en ese tema no vamos a entrar ahora. Naciste con el derecho a ser feliz. Yo quiero que tú digas eso, nací con el derecho a ser feliz. O sea que tú tienes que disfrutar primero porque estás inscrito. Disfrutar cuando hiciste el plan de lealtad. Que no se te vuelva algo de que te regalaron un producto. Ah, sí, póngalo ahí, ya, eso como nada. No, cada que te den un regalo está contento, está feliz. Disfrútalo, disfruta cuando estés en una reunión, si estás en Orlando o aún si no pudiste ir por alguna cosa y la próxima lo voy a hacer. Está contento, está feliz. Si te estás quejando, pues tus líderes van a ver eso en ti, de que si tú no estás haciendo lo máximo que puedas, pues automáticamente eso se va a reflejar en tu equipo. Naciste con el derecho a amar. Mire qué lindo eso, a disfrutar y a compartir tu amor. Estás vivo. Así que toma tu vida y disfrútala. Toma qué? Tu vida, porque en estos momentos la película de tu vida, ¿quién es el dueño de la película de tu vida hoy? Tú. Si eres gordo, si eres flaco, si comiste poco, si comiste mucho. Hay personas que dicen, dijeron hace un mes, yo creo que no voy a poder ir a Orlando y cuando no fueron, pues quién es el dueño de eso? Ellos mismos. Y miremos ya la última diapositiva. Al principio será difícil, pero cada día te será más y más fácil hasta que un día descubrirás que los cuatro acuerdos dirigen tu vida. Te sorprenderá ver cómo ha transformado tu existencia. Saben ustedes que yo conozco muchas personas que dicen, por ejemplo, en el primer hábito, sé impecable, dicen, yo no sé leer, a mí no me gusta leer, yo no nací para leer, es que a mí me da una pereza la lectura y entonces si usted le regala un libro, pierde su tiempo. Usted con todo corazón dice, le voy a regalar los cuatro acuerdos y perdió su platica porque esa persona tiene que tomar ese primer acuerdo y decir, yo voy a leerlo, merezco estar bien, merezco que esto se materialice en mi propia vida. Así que, cuando dice que al principio será difícil, lógicamente tú no puedes estar repitiendo esa palabra, para mí va a ser difícil, yo sé que es difícil, pero lo voy a lograr. No, tú puedes cambiarle y decir, yo sé que es fácil, yo soy una persona que me gusta, le recuerda que tú tienes una palabra que crea, hace que aparezcan las cosas y por eso, tú de hoy en adelante vas a ser impecable en tus propias palabras, vas a eliminar muchas palabras de tu vida, vas a eliminar palabras, estados, si yo veo una persona, con todo respeto se lo voy a decir, hay personas que yo veo que todo lo que colocan es negativo, son personas que no han sanado sus heridas, entonces yo digo, si eso me afectara a mí, lo que yo hago es que yo le elimino a esa persona para no afectarme con todo eso, si yo hablo con una persona y todo lo que hace o dice me afecta, pues entonces yo no voy a buscar que me afecte, si yo veo que tomo las cosas personalmente, voy a repasar una y otra vez este acuerdo, porque entonces lo que los demás dicen de mí, va a llegar un momento que no me va a afectar porque sé que eso es lo que ellos ven y que lo importante es que yo vea en mí lo que yo soy y hacer las suposiciones, recuerda que es comunicarte con claridad, de hoy en adelante te vas a comunicar con claridad, no vas a estar diciendo aún a tus líderes es que Alfonso o es que Mario o es que mi líder no me ayuda o no vamos a decir, mire, lo que pasa es que este socio no sirve, este socio es un quemado, es un rajado y lo estás diciendo de otro y pues eso va a generar dificultad en tu organización. Equipo, les agradezco a todos ustedes y les digo de hoy en adelante piensen en ese mundo tan espectacular que tenemos, piensen de que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores, piensen que mientras usted está pensando que su país está en crisis y que hay muchas personas que están en dificultades, mientras que usted ve que el negocio no funciona, otros están calificando, mientras usted ve que el producto es caro, hay personas que están vendiendo por potes y por caja este producto, otros se están haciendo ricos, mientras usted está mirando la pobreza y las cosas negativas, entonces lo que usted tiene que hacer es cambiar su mentalidad y mirar estos cuatro acuerdos y aplicar la palabra del doctor Soto en la conferencia Actitud de Vencedor de que debes de crecer continuamente. Agradezco Alfonso Acero, bendiciones y más bendiciones, éxito en tu viaje y a todos ustedes platinos, ánimo, yo espero que así sea una palabra, una frase les haya servido, muchas veces leemos un libro de doscientas hojas y tal vez cien no nos gustan, pero si una o dos hojas nos gustaron y si sabemos hoy una cosa más, el doctor Soto, nuestro platino, nos ha enseñado que si nosotros aprendemos una cosa diaria en un año seremos trescientas sesenta y cinco veces más sabios. Gracias Alfonso y Dios te bendiga y gracias equipo de Forlay y equipo Zen. Mario, muchas gracias, muchas gracias por tu charla. Por favor, desconecta tu pantalla que está elimina compartir pantalla para poder volver a retomar la cámara. Te agradezco muchísimo, te felicito, siempre haciendo las cosas de corazón, con pasión, con alegría y eso es lo importante, hacer las cosas de esa manera. Vamos a dar aquí un tiempito, Mario, por si alguna persona quiere hacernos una retroalimentación o no tienen alguna pregunta, vamos a pedirles aquí a los líderes que están que alcen su manito, lo pueden hacer a través del Zoom para activarles el audio o me escriban aquí, bueno, puede ser por WhatsApp o me escriben al chat para darles el audio porque si lo colocamos todos a veces hay demasiada interferencia. muy agradecido Mario, muy agradecido por tus palabras recordando todo esos cuatro acuerdos pues en realidad eso es algo que tenemos que tener a diario. Voy a hacer una prueba acá para poderles dar participación. Si les activo el audio sale mucho. Si alguien tiene alguna pregunta por favor me dice atención voy a activarles el audio pero por favor tengan la precaución de desactivar ahí está muy bien ahí ahí tienen los audios alguien nos quiere hablar alguien nos quiere decir algo desde Puerto Asís adelante siga desde Puerto Asís quien nos habla quien nos habla de Puerto Asís Luis Rojas Luis Rojas como estás excelente me alegro por aquí conectado de esa charla o alguna pregunta que tengas no pues la verdad muy contento y más que todo agradecido por esta tremenda presentación algo alimentándonos para nosotros poder también impactar esto a nuestro equipo muchísimas gracias por todo esto desactivar por temas de de que están tienen los micrófonos abiertos y se oye el ambiente si alguien nos quiere hablar alguna pregunta escriban el chat por favor quien quiere que le que le active el audio ¿alguien desea decirnos algo para activar el audio? bueno voy a intentar voy a intentar una vez más por favor silencien sus micrófonos para poderlos activar y el que desee hablar lo puede prender el micrófono por estar pendientes por favor bueno lamentablemente parece que voy a tener que